Música 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 Escuchame ¿Qué? Tú sabes que yo te amo, pero Tú llevándote de la manipulación de aquella mujer Oye, no vamos a avanzar Se nota que tú me amas Dejándome sufrir Refiriéndole a ella, dándole su lugar a ella En medio de a mí Pero, ¿qué lugar le he dado yo a ella? Si yo siempre te he demostrado que quiero estar contigo El lugar número uno siempre te lo he dado a ti Se nota así Se nota que me he dado a mi lugar, que dice que amanece contigo Y entonces Tú le das la palabra a ella, no le dice nada ni nada Y yo en el aire, atrás de ti ¿Tú qué es posible? Lo que pasa, mi reina, mi cosita hermosa ¿Eh? Mi bomboncito Tú te dejas llevar ahí de ella, te dejas manipular Entonces yo no puedo así Yo no, yo te hago lo que ustedes digan Porque si ella te dice algo Y tú sabes que es mentira, vienes tú a creerse Lo que pasa es, que tú Dormiste con ella estando conmigo Y de ahí para allá yo jamás He vuelto a confiar en ti Entonces ahora ella dice que amanece contigo otra vez ¿Y cómo diablo yo comprobó eso? De que no pasó Mira, lo que pasó ese día Yo estoy cansado de explicártelo Oye, de la... de... Yo me he convertido en chaquichampa Yo he explicártelo en chino ¿Por qué que tú no entiendes? Entonces mira, ya yo estoy cansado de eso Yo estoy cansado de decirte cosas Y tú no me quieres creer y no me crees y así Entonces, si tú no vas a confiar en mí Que siempre he demostrado le harta Es mejor que no temo mi amor Porque dime tú, ya yo no voy a seguir en eso Eso es lo que tú quieres Eso es lo que tú quieres, dejarme a mí ¿Eh? Por cosas de salsa rosa Tú me quieres dejar a mí Pero no te preocupes Que es un Dios que todo lo ve Y todo ese daño que tú me has hecho En esta relación Tú me lo vas a pagar Cuéntela, cuéntela, cuéntela Porque yo no tengo otro tipo ¿Sabes por qué? No tengo yo otro tipo Porque el que cogí Me salió un gallito Pero no se preocupe Porque me voy a conseguir un trabajo Mira, ve que... Te voy a dejar... Ni... Ni por el cocoto tú le vas a dejar ahí José, dime la verdad Que esa muchacha amaneció aquí ese día Dime si es verdad o es mentira Ya yo te expliqué eso Le expliqué a ella Ella no durmió aquí Esos son inventándose cosas Oye, ella llegó Me encontró durmiendo Se tomó fotos conmigo Y era para enseñarse a la Krimailin Para imaginar otro lío, ¿verdad? Si ella se inventó lo del embarazo Ya tú puedes saber De qué es capaz de inventarse Cualquier cosa en este planeta Eso sí es verdad Esta mujer da para cualquier cosa Pero claro Hace un rato vino Que quería hablar ahí conmigo Nos vamos para allá atrás a hablar Ahí me dijo que La niña cumpleaños pasado mañana Que le busquen dinero Eso yo estaba entre sueños escuchándolo Y entonces cuando venía saliendo Se topó con la flaca ahí Ya tú sabes lo que le dijo Perdona ¿Tú quieres que hable con la flaca? Tal vez a ti te cree Porque a mí ella no me cree nada Nada a mí Ella es lo que se pone a gritar Y que yo le estoy haciendo daño Imagínate o sea Tú sabes cómo somos nosotras las mujeres Desensibles Y por cualquier cosita Nosotros ya está muy griteríos Sí, pero que ella no puede Está ahí creyéndole a ella Y no creyéndome a mí Que soy el negro de ella Porque es que ella me pone a mí Como el malo de la película El villano No, yo estoy cansado de eso Ya yo ni explicación le doy Y si yo le explico algo Y si ella quiere creerme Me cree y si no pues Que haga lo que ella quiera Yo voy a hablar con ella Yo voy a hablar con ella Porque yo la quiero a ella Yo quiero que ella sea mi cuñada No la otra Pues yo también quiero que ella sea mi novia Pero que ella no quiere Yo voy a hablar con ella Está bien Mi amor vamos a mi casa Para hacerte un par de cosas ricas De las que yo se hace Está bien pero vamos a pararnos aquí primero ¡Sandra! Ya va a bañar mi mamá ¿Para qué me buscas tú? ¿Tú te acuerdas que allí tú me estabas haciendo galantoco Y que va a ser mi marido? Hoy me toca a mí Ah Hoy te toca a ti ¿verdad? Sí Y mañana a mí ¡Difrútalo hoy! Porque más que 20 salte Él se muere aquí Está bien mi amor Te lo voy a mandar Te lo voy a mandar de barrastadito amores Porque como tú estás vieja La mañana se entera Como tú estás vieja Tú sabes Para las gallinas que dan buen caldo Esto aquí Pendeja José Oye bien Necesito que me Haga un desalojo aquí O sea Me limpia la casa Me limpia la casa Que tengo algo que hacer Bueno hermano De aquí no me saca nadie a mí Bueno Entonces yo voy a tener que poner el régimo Porque ustedes Se han querido coger demasiada fuerza No sabiendo Si usted quiere hacer su tollo Usted agarra O paga una cabaña O seguilla de loco Y se va para el paiquecito Y ahí lo hace Pero aquí se acabó La sinvergüenza de usted ¿Oye? Oye bien Ahora De lejos vendrán Que de tu casa te echarán Tú no te acuerdas Que aquí el El papá El que manda El que sabe de aquí soy yo Y ¿Quieres recoger tu trapito? ¿Tú me dices? O me desaloja Que tengo una vaina que hacer Bacana hoy Mi mano Pero yo le dije a usted Váyase para una cabaña Y deje de tener esa sinvergüenza Porque aquí viene gente Mira Usted va a poner la flaca 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 Sigue ahí derratero A ver te deshidratas Y te mueres Y Anibel Mira Necesito un despojo en la casa ¿Qué hace esta tipa aquí? Ella vino conmigo Mira que bien Ella vino con usted Dígame que lo que usted quiere ¿Tú no tienes un noviecito por ahí? ¿Yo? Mi amor Espérame ahí en la habitación Papi pero y esa falta de respeto Delante de mí Oye mi amor Eh ¿Tú no tienes un noviecito por ahí? No yo no tengo a nadie ¿No tiene nadie? No tengo a nadie, no Pues consígase una amiguita por favor Venga acá Venga para explicarle Venga Tranquilito así Venga Papi pero la verdad es que usted Se ha vuelto un hombre sinvergüenza Mi amor no ponga tanto pera A ver Papi pero que tu mamá puede sacar de mi casa dime Yo no te estoy sacando Simplemente es un recreo que tu vas a coger Es un recreo vieja Mira Diablo papi Oye Una amiguita O usted va con un colmado distinto por ahí Lo que hay que tu me dure por lo menos dos horas para allá Que necesito hacer algo Diablo que hombre va sinvergüenza No grites No grites No grites Que no me hagas algo que voy a hacer Un ratico nada más Y yo me voy a quedar en el tetaro estoy aquí Porque tu quieres Porque tu metes una chimitru y fue para allá No te vas a quedar en el sol mija Vete por un colmado por ahí Siéntate una sombrita Vete para el parque Deja uno respirar Ustedes no dejan uno respirar es santísimo Santo Dios Oño Oño